hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión bueno vamos a sacar una pequeña actualización hablando de cómo identificar machos o hembras en los periquitos y nos ya sea en los lúdinos o en los albinos no comúnmente los conocemos antes que nada pues bueno vamos a ver una pequeña introducción y nosotros ya sabemos o ya conocemos que ahora la mayoría de los machos en este caso pues van a tener el serio de color azul como lo estamos observando esto es en la mayoría de las mutaciones aunque existen algunas que van a diferenciar un poco como es el caso en este caso de los hinos no el cual pues lo vamos a estar viendo a lo largo del vídeo y cuáles van a ser unas pequeñas diferencias en las cuales lo vamos a estar observando ahora bien en las hembras el color pues más común o en el que prácticamente no va a cambiar es este color que estamos observando no el color marrón de en este caso de las hembras cuando están en celo esto es muy fácil identificarlos cuando son mutaciones pues básicas no por ejemplo los periquitos comunes los perlados no tienen otra mutación algunos tipos de pios por ejemplo el pio dominante podría ser similar también entonces estas clases de mutaciones las que son así casi casi por lo regular siempre las vamos a poder identificar ya que pues nosotros sabemos que este tono o esas tonalidades van de acuerdo a si es un macho o si es una hembra no pero entonces qué pasa bueno pues pasa que en este caso en los hinos es un poco diferente ya que pues al perder un poco la melalina de todo su cuerpo entonces también afecta un poco a lo que es el serio en este caso más a los machos que a las hembras en las hembras en sí en sí casi por lo regular nunca va a cambiar o va a vamos a tener siempre estas mismas tonalidades que vamos a ver a continuación por ejemplo vamos a empezar ilustrando lo que son las hembras albinas en este caso en las primeras fotografías que estamos observando la primera es una hembra joven prácticamente no pasa a lo mejor de tres meses la segunda que estamos observando a continuación o la que está pegada a un lado de ella es una hembra pues que ya va a empezar como que a iniciando su celo como que apenas anda por ahí pero ya se ve un poco distinto no es el color blanquecino de las hembras característico cuando no están en celo entonces esto ahí nosotros vamos a ver una pequeña diferencia que cuando van entrando en el celo cuando va entrando en el celo la siguiente foto que acaba de aparecer ya vemos un poco más marrón lo que es el serio de la hembra albina no entonces aquí hay una diferencia desde la hembra que está pues recién nacida o ya tiene de 1 a 3 meses a la hembra que ya entró a su primer celo no que es después de los 6 de los 3 a 6 meses entonces aquí ya va a haber una pequeña diferencia entre entre una y otra ahora bien la siguiente fotografía que vamos a observar es cuando la hembra ya entró al celo por completo que es un color marrón fuerte subido de tono ya que esta pues se llama pues ya está lista para para criar no obviamente este color se les puede poner a partir de los 6 meses pero esto no quiere indicar que pues ya va a poder criar hay que esperarse hasta el año para que ya pueda criar entonces toda esta tonalidad que vemos en estas fotografías en estas primeras fotografías son todo las hembras la mayoría de las hembras la va a tener entonces por eso es que a veces se confunde cuando son machos o hembras en los albinos en el caso de los machos las fotografías que están en la parte inferior estamos viendo que pues bueno un macho joven va a tener el serio un poquito color lila por ahí pegándole a moradito pero por lo regular siempre es lila o como comúnmente mencionamos color chicle y en la foto lateral que enseguida de él tenemos a lo que es un macho ya albino adulto el cual pues bueno ya el color lila se hace un poquito más fuerte y también tenemos esas pequeñas características de con un poco de tono blanque sino alrededor de los orificios nasales entonces esto es prácticamente peculiar de los machos albinos en este caso y las diferencias en torno al color de un macho adulto a una hembra joven lo que estamos observando es la tonalidad mientras que la hembra joven albina es o tiene su serio completamente por así decirlo blanco de un tono color hueso por así llamarlo pero en el macho albino adulto pues bueno el color lila que ya mencionamos pero no cubre todo completamente todo el sello sino que va a tener una ligera parte blanquecina alrededor de los orificios nasales otra diferencia que podemos observar pues bueno también podría ser en el iris por ejemplo si es un macho adulto va a tener el iris definido siempre y cuando pues bueno no conlleve o no tenga otras mutaciones sumadas y en las hembras jóvenes pues bueno no las va a tener o no lo va a tener todavía al 100% definido entonces podremos decir que es una hembra un poco joven y no confundirla con los machos porque en sí en sí pues no va a tener ni siquiera la tonalidad morada distintiva de los machos de cualquier otra mutación igual por ahí ya tengo un video sacando o hablando de los serios de los periquitos para que ustedes también lo puedan revisar y ver que tonalidades tienen los periquitos cuando son recién nacidos en distintas mutaciones entonces esto en sí pues son la mayor diferencia que va a tener cada ejemplar en este caso de los albinos hablando específicamente de esta mutación pero lo que son los serios de las hembras prácticamente no van a cambiar siendo esta mutación o siendo a lo mejor los light swing siendo a lo mejor los follow tampoco van a seguir siendo las mismas tonalidades este es algo peculiar de las hembras entonces siempre van a tener este tono de serio desde que inicia o cuando son jóvenes hasta cuando van entrando a su primer celo cuando van a lo mejor a la mitad o ya cuando están en cero al 100% y de igual forma a la viceversa pues también se va a ir bajando el celo ya cuando ellos van pasando pues bueno se va a ir tomando la tonalidad blanquecina que normalmente tienen entonces esto es la forma más común de nosotros identificar si una hembra si un albino es macho o es hembra y ya con esto pues bueno podemos tener una base más para identificar si nuestros periquitos que tenemos en nuestro aviario pues bueno sean machos o hembras y allí ya lo podemos identificar de una mejor manera y pues saber que hay veces que no lo identificamos bien amigos pues ya saben suscribirse al canal dejarme sus comentarios y si quieren igual una actualización más detallada de todos los serios pues también por ahí la podemos sacar ahora bien es prácticamente lo mismo en los lutinos aquí como vemos pues bueno arriba en la parte superior pues tenemos a las hembras y en la parte inferior pues tenemos a los machos y prácticamente son las mismas tonalidades de serio que vimos con los albinos entonces pues por ahí no hay más que explicar entonces sería todo amigos igual pues ya saben cualquier cosa déjenme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.